Continuamos con más información, Son Son se unió a la conmemoración del Día Mundial del Teatro, el cual fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro. En homenaje a este día, diferentes organizaciones y escuelas escénicas optan por realizar representaciones artísticas en todos los rincones del planeta. En el caso de Son Son, vamos a salir a la Escuela de Teatro Lucía Javier a la plaza principal. Estaremos realizando una intervención artística con una metodología de trabajo, una coreografía de lo que realizamos dentro de los ensayos y asimismo estaremos realizando unos cuadros de lenguaje corporal, con el énfasis ya que ellos vienen como fortaleciendo todo este trabajo corporal y es una forma también de ellos proyectarse hacia un público, un público que en este caso será la calle. Nosotros seguimos fortaleciendo las artes escénicas con nuestra escuela, con cada uno de los procesos adscritos a la Escuela de Teatro Lucía Javier, es muy gratificante porque hemos tenido circulación, proyección a principios de año y al mismo tiempo esa credibilidad y ese respeto que se va teniendo a través del teatro aquí en el municipio de Son Son. Para los integrantes de este grupo de teatro, los beneficios de hacer teatro son múltiples, entre ellos perder la timidez, mejorar la expresión verbal y corporal, favorecer el autoconocimiento y la empatía. El teatro en sí es una herramienta de transformación social y nos hace más implicados en la realidad que vive no sólo el municipio como tal, sino el mundo. Además, el teatro representa muchas variantes. Una es no sólo la transformación social, sino lo cultural, porque a través de ellos expresamos sentimientos, expresamos muchas falencias que existen. Y al escoger el teatro como una forma de vida, es mirar cómo podemos nosotros, desde nuestro arte, buscar la transformación y ser seres con mucha más sensibilidad artística. Durante este día, la Escuela de Teatro Lucía Javier recibió un reconocimiento por parte de diferentes instituciones del ámbito local. Cada uno de los eventos culturales, sean públicos o privados, tiene una importancia máxima cuando son estos grupos los que dinamizan la cultura y los que tienen en sus manos el poder de, digamos, de restaurar o de dar a las personas el conocimiento de este tipo de cosas culturales, porque es muy poca las personas que realmente se comprometen, sí, repito, desde lo público o desde lo privado. Es por este motivo que ahorita estamos trabajando prácticamente con cada uno de los grupos que tiene la Casa Gregorio Gutiérrez González desde estos ámbitos, desde el público y desde el privado, pero estamos haciendo alianzas con el objetivo de dinamizar la cultura del municipio de Sonsón. Entre las instituciones que se vincularon a esta celebración se encuentra la Dirección Técnica de Cultura, la Oficina Local de Turismo, el Centro de Historia, la Oficina de Juventud y la Casa Gregorio Gutiérrez González con cada uno de sus procesos cívicos y culturales.